Compa Jesús, Compa Juan, Pedi Marquez, Compa Cris Así nomás Compa Nata, jálese pura mafia de la calle Soy alegre y muy sencillo soy Voz de mandola que porto yo Somos de las cuatro y mis muchachos están al toco Bueno más Ya un recuerdo de la primera vez que pa Jesús Compa Jesús, Compa Juan, Pedi Marquez, Compa Cris Así nomás Compa Nata, jálese pura mafia de la calle Jálese mi Muy alegre y muy sencillo soy Voz de mandola que porto yo Somos de las cuatro y mis muchachos están al toco Bueno más Ya un recuerdo de la primera vez que pa Jesús Compa Jesús, Compa Juan, Pedi Marquez, Compa Cris Así nomás Compa Nata, jálese pura mafia de la calle Jálese mi ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Tómeme, tómeme! ¡Vamos bien! Soy muy alegre y muy sencillo soy Voz de mandola que porto yo Somos de las cuatro y mis muchachos están al toco Bueno más Ya un recuerdo de la primera vez que pa Jesús Compa Jesús, Compa Juan, Pedi Marquez, Compa Cris Así nomás Compa Nata, jálese pura mafia de la calle Jálese mi ¡Vamos bien! Vámonos Sí ¿Sabes, verdad? ¡Tómeme, tómeme, tómeme! Mirada Soy alegre y muy sencillo soy Voz de mandola que porto yo Somos de las cuatro y mis muchachos están al toco Bueno más Y aún recuerdo la primera vez que apagé el show